¿Vistaste Argentina o algo así? No, nunca me lo he hecho Trabajo en un restaurante argentino Yo tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires Casi no conosco mucho de Argentina Es medio huracán No, ya, ya, ya Siempre me gusta, tranquila Bueno, ¿quieres agregar alguna cosa? Nada, qué chido que estoy haciendo esto Chicas, si yo les digo Argentina, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Leónel Fútbol Igual, fútbol Yo quería consultarte, ¿qué sabes de la cultura argentina? Me encantó la ciudad Es una ciudad muy europea Muy bonita, la verdad Muy amables los argentinos Últimamente le venimos ganando en el mundial Ah, bueno, eso sí O sea, no voy a negar algo que son muy buenos, la verdad En ese aspecto posicionan a varios Ah, el papa, se me olvidaba Otro personaje muy principal de su país Un acento muy, muy peculiar de Argentina ¿Cómo sería el acento de Argentina? No sé, sería así como che boludo o algo así Lo poco que sé les gusta, creo, comer mucho o tomar el mate Es este, como un café, estilo café, yo no lo he probado Pero dicen que es muy, muy fuerte Entonces, pues no sé, o sea, me llamaría la atención un día pues probarlo Las cosas típicas de su país Armando Maradona, Lionel Messi, Paulo Dybala Es raro escuchar mucho sobre Argentina Pues, sigo, sigo unos, eh, filósofos Un filósofo que se llama Darío Estran Reiber, que me parece que se pronuncia Creo que su cultura es muy cercana a la nuestra Es lo que he alcanzado a ver Creo que es Miranda, un grupo, creo que sí es de Argentina Es muy famoso y bueno, sus canciones fantásticos, sí Es que, ¿sabes que son como el icono gay de Argentina? Sí, ah, sí, ah Creo que ya no me gusta tanto La primera es el acento Boludo, no sé decirte cómo expresarme, ¿no? La carne, cómo la comen en cuartos, algo así, casi cruda, ¿no? Es el tango, ¿no? ¿Escuchas tango? Pues, hay una canción que me gusta mucho que se llama El tango alegre Es una canción que me encanta, la historia que cuenta Sobre un señor que tiene una vida muy mala y llegando al infierno Dice, esto es vivir, che, esto es vivir, ¿no? De los argentinos, pues, Maradona Este, muy aficionados al fútbol, es lo que noté Ah, sí, este, todos piensan que los mexicanos, este, vemos el chavo del ocho, ¿no? Eso me hacía como mucha risa Creo que ustedes lo quieren más que nosotros los mexicanos ¿Y piensas que quizás a veces hay algunos prejuicios sobre los argentinos? Sí, sí hay prejuicios ¿Puedes contarme cuáles son? Yo pienso que a lo mejor son un poco más serios, como que más reservados, ¿no? Aquí en México la gente como que es un poco más sociable, más relajable y así Yo pienso eso Sangrones ¿Payasos? ¿Ustedes le dicen payasos? Creo que algo así ¿Que se creen mucho? No, 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 payaso es este, aquí que se cree muy alzado, ¿no? O sea, que se cree un poquito más que lo demás, un ego muy alto, ¿no? Che, el que es bonito es bonito, ¿no? Una actriz que nos puso un prejuicio muy peculiar de Argentina Porque es narizona Entonces ese prejuicio perdura aquí en México sobre Argentina, sí Bueno, hasta donde sí son muy buenos en fútbol Pues nada más, ¿no? Operaciones, algunas cosas que hacen, ¿no? Sino que se operen, ¿no? Las argentinas Se operan mucho Sí A lo mejor me voy a oír mal, pero tenemos como concepto los mexicanos de los argentinos Que son un poco especiales en su carácter Como que, un poco payasos No sé si tengas la idea de qué significa payaso en México, pero así como que medio huraños, tal vez Este, pues es lo que la gente dice, ¿no? Pero ya ¿Qué dice la gente? Pues que son muy engreídos, ¿no? Este Mal humorado Anda, algo así Sí, esa es la idea que la mayoría tenemos No sé, a mí la verdad se me hacían como muy cerradas las personas, no sé, o sea, yo lo pensaba Pero pues me doy cuenta que son unas personas muy sencillas y pues muy carismáticas, aparte son muy simpáticas las personas de allá Y este, por lo que nos cuentan, que comen o las costumbres que tienen allá, pues sí, la verdad sí se me hace un país muy interesante Mi día a día se ha envuelto de argentinos y ya hay como una ambivalencia, un amor y odio, pero todo fluye bien hasta el momento A los que yo denomino como pesados son a estos argentinos que son como que un poco cerrados, ¿no? De que solamente quieren convivir con argentinos, solamente quieren andar con su propia gente Digo, está bien, no es válido, pero si estás en un país que no es el tuyo, pues andate a conocerlo, ¿no? Ronda, viaja, conoce, prueba la comida, este, indaga sobre la otra cultura y todo eso Digo, pues si al final de cuentas estás aquí, pues por qué no disfrutarlo Sí, tengo un amigo argentino y es así como que un poco reservado, como que un poco especial Por eso tratamos de tener un poco de distancia con él por lo mismo, pero me cae bien como quiera ¿Mala persona podría ser? Podría ser mala persona Algo así Algo como apático Apático, exacto, esa es la palabra correcta Creo que la palabra que utilizan los argentinos dicen, si no me equivoco y la entiendo bien Dicen que son muy copados, es como muy buena onda, muy buena vibra, este, livianos En su mayoría, los que son así como que más tranquilos, este, como que más libres, ¿no? Más relajados, son los que son como de afuera, de provincia Los que viven en Buenos Aires son un poquito más, como más alzados, ¿no? Me imagino que como es la capital o la ciudad primaria, pues quizás eso influye en ese ego Pero pues, yo vengo de una ciudad igual, entonces, no hay por qué ser así No, no, realmente no pienso que una nacionalidad pueda determinar la actitud de un ser humano Sino que es muy, muy subjetiva Si hay personas que pueden pensar que ser parte de una nación o de una patria es configurarse ¿No? El mexicano flojo, el argentino de cierta manera Creo que no, creo que es como pues, puede variar mucho Y sobre todo en esta época donde canales de YouTube muestran que el humano está en todos lados Y que no hay un límite de patria, de nación, pues, territoriales Quizás la solidaridad de los mexicanos, que son muy alegres también Creo que más que los argentinos Tienen más sentido del humor ¿Los mexicanos? Sí El ingenio más que nada, ¿no? O sea, puede ser positivo o puede ser negativo O sea, es un estado neutro, ¿no? Bueno, yo voy a grabar mi opinión de los mexicanos también Porque este video fue grabado en México durante dos meses que pasé allá Bueno, o sea, sí hay mexicanos groseros, pero creo que su gran mayoría de mexicanos son muy amigables ¿Sociables? Es el país más exótico al que puedo ir siendo argentino Y que a su vez un poco me siento como en mi casa Bueno, porque se habla español, porque tenemos una historia, una cultura parecida, digamos Y sin embargo, digamos, es también el más distinto de todos los países de Latinoamérica Entonces, eso lo hace doblemente bueno por exótico y por familiar La buena música, la buena comida, principalmente eso, o sea, creo que la comida mexicana no tiene... Bueno, comparación Comparación, para decirlo así Yo siento que somos muy como sociables Por ejemplo, he visto varias personas que no son de aquí Por ejemplo, los extranjeros más que nada los que vienen de Estados Unidos, ¿no? Son muy cerrados y así, nosotros no, o sea, nos gusta ser muy abiertos con las personas que vienen de diferentes lugares Se ayudan entre sí mismos, como que no te dejan caer solo, se podría decir Tiendo a caminar mucho por la calle y pienso que son muy mal organizados, muy egoístas Lejos de parecer que son muy comprometidos o muy solidarios, se les olvida la primera de cambios y son muy egoístas Y creo que tienen mucho miedo de enfrentarse con el otro Tú vas caminando en la calle y fácilmente te chocas con ellos y están ignorando completamente que hay una presencia enfrente Que somos muy cálidos, somos unas personas muy amigables Las personas, normalmente nosotros como mexicanos, con los extranjeros, somos muy amigables Porque, bueno, en mi forma de ver las cosas, es como de que ser amable con una persona Porque no conoce a nadie, vas a un país nuevo y todo esto Y nos gusta obviamente aprender de esas personas, de su cultura Y al ser nosotros unas personas cálidas, creemos que aumentamos más la hermandad en el mundo Porque México es uno de los países más cálidos con las personas, ¿sabes? Con este asunto de sentirse menospreciado Hay mucha gente que, pues, o ve al piso o de plano está viendo para arriba todo el tiempo Y nunca se enfrenta a mirarse de frente al otro Y de ahí viene que quieran ser, vamos a ponerlo así, gandallas Quitarle el lugar al otro, ¿no? Hacerse de la vista gorda, egoístas Bueno, son, yo no me considero así Si es un tema bastante delicado también la parte de la delincuencia y esas cosas Pero bueno, como en todo país hay sus cosas buenas y sus cosas malas, como en todos, ¿no? O sea, nada más es como saber de dónde ir, como cuidarte y disfrutar del país a dónde vas Es un país donde si sos extranjero o turista es común que te ofrezcan drogas No es tan común en otros países, pero bueno, en México sí También se ve mucho en los medios como la presencia de, bueno, no sé, mataron a dos personas Otro apareció colgado un puente, otro le prendieron fuego Bueno, como un poco de crudeza, de una violencia como muy cruda, digamos Que por ahí en Argentina no estamos tan acostumbrados, no es tan común ver eso en las noticias Lo que menos, menos me gustó, seguramente eso Buena onda y éxito para todos los viajeros inmigrantes, ¿no? Y al final de cuentas, que encuentre su propio camino Pues argentinos, no todos los mexicanos tienen bigote ni barba bien fantástica, ¿no? Yo soy lampiño Pero muchos tienen Pero muchos sí tienen No todos son panzones y cheleros, no, no es así Pues no sé, no sé qué piensen los argentinos de nosotros, pero espero sean cosas buenas Y si no son buenas, espero sean graciosas, porque si nos distinguimos por algo los mexicanos es por ser graciosos Y ya saben que si les gustó el video lo pueden compartir, dejar dedito arriba o hacer un lindo comentario Yo me despido con un saludo enorme, enorme a México por todo lo que me dio Es un país bellísimo que me encantó visitar, me pasé dos meses allá y la verdad que tuve una experiencia muy, muy grata Estoy muy agradecido, espero volver Así que bueno, aprovecho este video para decir gracias México Y nos vemos, ojalá que muy, muy pronto